Hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal. Por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una rutina de planchas abdominales. Para mí son mis preferidas porque nos ayudan a tonificar, a endurecer y además a recoger el abdomen caído. Para esta rutina vamos a estar trabajando 45 segundos y descansamos 10 segundos entre ejercicios. Espero que les guste y vamos a comenzar. Muy bien, las colocamos en plancha. Muy bien, y contraemos. Sube la rodilla lo más que puedas al pecho y contrae. Inhala y exhala. Lento. Vamos, contrae. Eso es, vamos, sigue contrayendo y apretándola todo. Muy bien, descansamos 10 segundos y nos colocamos en los codos. Y por fuera. Contrae, sube la rodilla lo más que puedas. Vamos, sube, inhala y exhala. Descansamos. Descansamos. torsión de lado a lado como voy a traer las caderas y sube y apiece las tomas ya casi eso es nos colocamos dejamos los brazos vamos subo, contrae sube las rodillas lo más que puedas vamos a subir las rodillas contra el trajón estaba jugando y sube las rodillas que descanso relazo los brazos abro, abro, cierro, cierro toco, toco toco el hombro y contra el abdomen aún más no olvides de mantener el abdomen siempre apretado para que funcione abro, abro, cierro, cierro, toco y contra el abdomen concéntrate eso es relajo los brazos vamos sube las rodillas suben, contrae vamos a vamos a coger un descanso un descanso de 30 segundos y hacemos la segunda ronda respira respira que bajan los brazos eso es 30 segundos y hacemos los ejercicios desde el principio nos vamos preparando muy bien y contraemos sube las rodillas lo más que puedas dar el pecho y contrae inhala inhala y exhala lento vamos contrae eso es vamos sigue contrayendo y apretando y apretando los tobos muy bien descansamos 10 segundos y nos colocamos en los codos y por fuera contrae contrae sube las rodillas lo más que puedas exhala y exhala y exhala y exhala y exhala descanso descansamos descanso las caderas y sube y apete los abdomens. Ya, Cassie. Y eso es. Nos colocamos. Venga los brazos. Vamos. Subo, contrae. Sube las rodillas lo más que puedas. Vamos a subir las rodillas contra el abdomen. Exhala cuando sube las rodillas. Sube las rodillas. Abro, cierro, cierro, topo, topo. No olvides de mantener el abdomen siempre apretado para que funcione. Abro, abro, cierro, cierro, topo, topo. Comprar ese abdomen. Bien, conséntrate. Eso es. Vamos. Sube las rodillas. 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 Sube las rodillas.